El carbono, como para aclarar un poquito, es un gas que no tiene olor, que no tiene color, que es muy tóxico, que produce un envenenamiento en el organismo y que a altas dosis puede provocar la muerte. Este tipo de gas lo encontramos, o por lo general se encuentra, cuando se produce una combustión incompleta de lo que llamamos el carbono, por ejemplo, al quemar una madera, al quemar cualquier tipo de combustible, gas, gas, kerosene, nasta. Este tipo de gas, al no tener ningún tipo de características, digamos, perceptibles, es muy peligroso ya que al incrementarse cada vez más en el ambiente, produce ciertos síntomas o efectos que son detectables en un momento del envenenamiento, pero que en fases avanzadas puede provocar, obviamente, un desmayo o pérdida de conocimiento, con lo que conlleva muchas veces a la muerte. Se estipula que en Argentina aproximadamente son unas 200 personas las que mueren por inhalación de monóxido de carbono al año. Todas estas 200 intoxicaciones o muertes por año son evitables, totalmente evitables. Nosotros desde el hospital Cushen recibimos dentro de lo que llamamos intoxicaciones generales, aproximadamente 4 o 5 pacientes intoxicados en intoxicaciones generales. Si bien las precisiones sobre las estadísticas no son tan específicas sobre el monóxido, todos los inviernos siempre recrudece y tenemos algunos casos. En diferentes magnitudes, digámoslo, ¿no es cierto?, diferentes magnitudes o grados de envenenamiento. Pacientes que ingresan con síntomas leves, los primeros síntomas que uno puede percibir en un ambiente, son de un ambiente, quiero decir, que esté cerrado y que por ahí comienza con concentraciones elevadas de monóxido, son mareos, cefaleas, alguna alteración visual, alguna alteración neurológica, en grado más avanzado quizás dolor de pecho, confusión, empezar con un letargo, empezar a ver una persona que por ahí empieza muy somnolienta, ¿sí? Obviamente la pérdida de conocimiento y lo peor de todo, obviamente el desenlace fatal que es la muerte. Normalmente estas características en un ambiente cerrado y con altas concentraciones de monóxido de carbono puede llevar a una persona en 3 o 4 horas a, quiero decir, a la muerte tranquilamente, ¿no es cierto? Doctor, a ver, esto de que aclarabas al comienzo, ¿es un gas que no se ve, que tampoco se siente, que no tiene olor? Entonces digo, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Que sin querer dejamos la hornalla prendida? ¿De que recién cuando aparecen los síntomas o hay alguna otra manera de saberlo? No, en principio hay dos tipos de maneras de prevenirlo, ¿no es cierto? Las que son las medidas preventivas, principalmente, que uno siempre hace hincapié o año tras año viene comentando cuáles son las medidas preventivas, estas son, obviamente, controlar todos los artefactos de combustión del hogar, quiero decir, evitar errores como, por ejemplo, si uno tiene conectado el garaje, encender un vehículo, dejarlo prendido, tratar de advertir esas situaciones, cerrar la puerta del garaje si uno tiene contacto directo, son las maneras de prevenirlo. Luego, ya en la intoxicación, cuando se produce una intoxicación, como digo, en principio leve, los síntomas primarios son eso, ¿no es cierto? La cefalea, esa confusión, ese estado de pesadez, ¿sí? De somnolencia. Esos son los estados que comienzan y que por ahí nos pueden advertir. Ante cualquier siempre situación, por más mínima que sea, uno siempre recomienda, lo primero que hay que hacer es tratar de sacar a la persona que esté en esa situación, si uno mismo, tratar de salir del lugar donde está pasando eso, buscar un lugar ventilado, abrir todas las ventanas, si es en el hogar, abrir todas las ventanas del hogar, cerrar las puertas, cerrar o apagar lo que esté generando combustión, ya sea una hornalla, quiero decir un bracero, un calefactor, cualquiera de ese tipo de artefactos que son de convección, digamos, directa. Obviamente que son mucho más riesgosos y ahí entramos en clasificaciones según el riesgo, según los artefactos, los artefactos como por ejemplo calefactores de convección directa, braceros, hornallas, cuando se prende el horno, inclusive para usar calefacción. Son más seguros en este sentido los que son de tiro balanceado, por ejemplo, los calefactores de tiro balanceado, ya que la combustión la realizan sobre una cámara que no se vincula con el medio donde uno está respirando el aire. Y bueno, yendo a lo más seguro, obviamente los artefactos como los aires acondicionados no producen monóxido de carbono, al igual que las calefacciones por radiaciones por agua caliente, que no consume, quiero decir que no produce un consumo del oxígeno y una emanación de monóxido dentro del ambiente, pero sí el artefacto que lo genera, por ejemplo, una caldera. En el caso extremo, ¿no? Una persona dentro de su casa no se da cuenta que tiene una raya abierta, pasan tres horas y en el límite, digo, llega otra y lo saca de la casa. ¿Deja alguna secuela este tipo de inhalación de monóxido en que nos puede perjudicar ya pensando en un futuro a corto plazo, por ejemplo? Exacto, las intoxicaciones leves por lo general no dejan secuela, intoxicaciones leves uno ve en personas que andan todo el día, por ejemplo, en la calle con la inhalación de los vehículos en calles muy transitadas, en megaburbes, ve mucho eso, no produce una secuela inmediata o que pueda dejar definitiva en las intoxicaciones, como te digo, de inicio o leves. Entonces, ¿ya en las intoxicaciones más graves? Sí, porque lo que empieza a pasar es que esta concentración de monóxido en la sangre empieza a aumentar, ya que nosotros tenemos una molécula que se llama hemoglobina que es la encargada de transportar el oxígeno y que es 20 veces más afín a tomar una molécula de dióxido de carbono que de oxígeno. Entonces, ese paciente empieza a cargarse con esas moléculas de dióxido de carbono y el organismo empieza a sufrir un proceso de hipoxia que se llama, que es que empieza a disminuir las cantidades de oxígeno. Obviamente, este efecto o esta hipoxia que se genera es mucho más severa o son mucho más vulnerables los pacientes que poseen cardiopatías, que poseen problemas respiratorios, los extremos de la edad, ya sean niños o adultos mayores y obviamente las embarazadas, ya que el feto también, su hemoglobina, es muchísimo más afín aún que la de la persona adulta. Doctor, a ver, es un tema que nos involucra a todos porque quizás sin darnos cuenta cualquiera de nosotros aquí presentes podemos sin querer dejar el horno abierto, prendido, la hornalla abierta. Ahora bien, el hospital Cuyen recibe muchas consultas, ¿trata muchos pacientes por el caso de inhalar monóxido de carbono? Sí, obviamente en lo que son los consultorios de la guardia del hospital, uno recibe pacientes, vemos que se reciben pacientes con síntomas, síntomas leves que muchas veces son fácilmente reversibles, digo, con la administración de oxígeno por diferentes vías y a diferentes cantidades o concentraciones y bueno, y ante esa mínima actuación en casos leves, por ahí se revierte la situación. No son pacientes que nosotros tengamos estadísticamente nomenclados como intoxicaciones de monóxido, sí ya en casos más severos quizás, donde ya empieza el paciente requiere otro tipo de intervención, intervenciones más agudas, prestando mucho más atención y haciendo mucha más valoración, haciendo laboratorio, exámenes complementarios, como para tratar de hacer un diagnóstico muchísimo más certero al momento de hacer un tratamiento. Doctor, los cambios de tema, sobre todo porque no puedo dejar pasar los acontecimientos que transitaron los profesionales del hospital José María Cullán tras los diferentes hechos de violencia, los diferentes hechos de inseguridad, actualmente la guardia sigue restringida, ¿cuál es, con el correr de los días, la actualidad del efector? Bueno, nosotros en el efector, la verdad que uno, tener que hablar de un hospital y tener que hablar de restricciones, nos parece un tanto, digo, un tanto duro, ¿no es cierto? Pero bueno, son los tiempos que corren nosotros en el hospital, actualmente ahora la guardia está atendiendo con normalidad, si tomamos medidas, si realizamos una reunión ayer, el consejo de administración con la dirección y con todos los profesionales, los jefes de servicios, los gremios, para tratar de aunar criterios, de establecer algunos protocolos, de agudizar un poco más estas medidas que venimos tomando. Uno, por más que quiera, pareciera que a veces las medidas no dan respuesta, parece que por más intentos que hagamos, siempre hay alguna forma de evitar los controles, de evitar esto. Nosotros vamos a implementar una serie de medidas que se llegaron a consenso ayer en lo inmediato, luego vamos a tratar, o vamos a trazar un proyecto a mediano plazo, como para garantizar la seguridad. Vamos a tratar de, obviamente con el Ministerio de Seguridad también, porque está la policía involucrada, quiero decir, el destacamento, y la seguridad interna del hospital, que son los con quienes tratamos de aliarnos, como para tratar de evitar este tipo de desmanes, como los que ocurrieron el sábado, y obviamente la violencia a todos los agentes que trabajan en el hospital, uno siempre piensa en la guardia, porque es el lugar como por ahí, que siempre recibe este tipo de agresiones, o su gran mayoría. En principio, a partir de la semana que viene, hicimos una división sobre el ingreso y egreso de las personas, de los visitantes, sería de los familiares, de pacientes, se va a ingresar por el portón principal, eso se está estableciendo el mecanismo, cómo lo vamos a realizar, con dos personas, se va a controlar. La idea es más... ¿Dos efectivos policiales? En realidad son dos personales de seguridad con el control de un policía, la idea es tratar de ir diferenciando un poco el ingreso y el egreso de los trabajadores con el personal general. En esto también vamos camino a implementar medidas como la solicitud del documento, al ingresar al hospital, como para tener un mayor control. No queremos, vuelvo a insistir, no queremos actuar sobre quién entra o quién no en el hospital, entendemos que todo el mundo que tiene un familiar compareciente, quiere visitarlo, quiere verlo, para nosotros es una preocupación, pero bueno, en principio continuaríamos con esta restricción de dos familiares por paciente y tratar de empezar con estas medidas a corto plazo como para tratar de paliar un poco la situación.